Hola que tal chicos, mi nombre es Makoto, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chicos vamos a hablar un poco de lo que se viene para esta nueva actualización de Free Fire Recordemos de que actualmente el videojuego está en mantenimiento Bueno, para el día de hoy que tú estás viendo este video pues posiblemente ya el mantenimiento haya terminado Y la actualización ya haya sido lanzada en la Play Store Recordemos de que Free Fire también ya tiene competencia No solo estamos hablando de Fortnite, estamos hablando de Pug Mobile y también estamos hablando de Cod Mobile Mobile Y el que se viene y está muy próximo a lanzarse, Warzone Mobile Pues ahora también tiene otro continente el cual es Sigma Mobile Bueno chicos, dejamos de hablar de esto y vamos a lo que de verdad importa Pues como estás viendo y puedes visualizar al parecer los pase elite veteranos estarían regresando a Garena o a Latam Pero con una pequeña modificación Desconocemos si van a estar viniendo como nuevos pases de los pases Buya O estarían viniendo como una torre de poder, o estarían viniendo como una tipo ruleta O estarían viniendo como las cartitas que tienes que voltear para poder sacarte el premio mayor No sé como estaría viniendo a Latam Pero chicos, estamos satisfechos porque los pase elite veteranos estarían regresando No serían los más veteranos, pero con una pequeña modificación con que tengamos esas skins Yo me doy por satisfecho No sé ustedes, pero a mí me gusta que por lo menos Garena haya pensado un poquito en nosotros Y nos haya devuelto algo del cariño del cual detenemos a estas skins Y no se la hayan regresado, pero ni siquiera con una pequeña modificación Para que la comunidad no se levante de nuevo y comience a criticar a lo que es el servidor de Latam Porque recordemos de que nos quisieron traer una pequeña, polera, sudadera, chaqueta No sé como le digan en tu país, veterana La cual es la que te daban cuando ni bien te inscribiste en la fase beta del videojuego Pues la comunidad se levantó, comenzó a criticar y fue retirada de la agenda semanal Pues Garena, para evitar esto, pues nos trae lo que son los pases de elite veteranos Pero con una pequeña modificación para que la comunidad no critique demás Y hay que ser honestos chicos, somos una comunidad muy tóxica Pues bueno chicos, vamos a seguir hablando de lo que se viene para esta nueva actualización Pues como podemos visualizar, tenemos un pequeño bunker En el cual podemos visualizar que dentro de ello tenemos tipos de armas, granadas, chalecos No sé que más venga dentro porque aún no tengo acceso a ello Pero la única manera de acceder a ello sería con esta llave de acceso Pues una vez adquiriéndola en las tiendas dispensadoras En las cuales los globos van lanzando Pues puedes acceder a ella La cual tiene un costo de 400 monedas En las cuales ya podiendo tener acceso Pues puedes encontrar palas de corto alcance También armas de corto alcance Y de largo alcance Como la G500 La escopeta La MP5 En total No sé si en todos los munkers venga variado esto Pero vienen marcados en el mapa Como puedes visualizar Al igual que las tiendas Desconozco también Si es que ya las torres de resurrección Van a ser eliminadas en esta actualización Porque no se sabe Y no las puedo ver marcadas en el mapa También tenemos el radar de luz Pues la función de este pequeño dispositivo Es poder visualizar el luz Que vas a poder ver dentro de cada estructura Desconozco la manera en como vamos a poder acceder A esta pequeña herramienta No sé si vaya a estar viniendo en las cajas de luz En las tiendas No sé como vamos a poder acceder a este pequeño dispositivo Pero por una parte es algo que fue muy bien implementado Y algo que para mi A la mayoría de los videojuegadores Nos van a servir Dentro del juego También tenemos lo que es el Glove Maker Que es como un pequeño creador de paredes Aunque veo un poco Mala implementación de esto Porque si no ahora el pingüino No tendría una función en sí Su habilidad estaría obsoleta Porque ya tendríamos esto También nos sirve para poder recoger las paredes de luz Recordemos que la única opción Para poder acceder a ello Sería de acercarse a lo que es a luz Abrir el inventario o la mochila Y comenzar a picarle para poder acceder a las paredes Recordemos que esto tiene un tiempo límite El cual digamos en las configuraciones Te puedes seleccionar que tipo de luz quieres Que automáticamente el muñequito seleccione Paredes, granadas Pero tiene un límite que son 5 granadas También tenemos el Jammer Que desconozco la función de este aparato De este dispositivo Pero supuestamente dice Se usa para breve detección De escaneo de enemigos No sé si sea para lo que es Cuando te están cazando Desconozco la función de este dispositivo Ahora tenemos esta función La cual nos permite Lo que es seleccionar dos personajes Y poder intercalarlos Porque recordemos que para poder jugar Clasificatoria Nosotros a veces cambiamos de habilidades Y para jugar con los cuadras Pero nosotros Pues ahora tenemos esta función De intercalar personajes con diferentes habilidades Para poder irnos a diferentes partidos Recordemos que es algo implementado ya Algo similar a lo que es Al cambio de ropa Que tenemos actualmente Lo juego no sé si lo voy a identificar También tenemos nueva actualización De los amoyes Ahora se ven más de los kawaii Recuerda más de que los amoyes Que tenemos actualmente Nuevas y ahora son 1.000 y 3.000 Ahora tenemos el selector de ropa Ahora vas a poder seleccionar Tus prendas Perdón Debe inventar una ropa Para poderte cambiar Es un problema Actualmente Tienes que ir buscando Una prenda Tras prenda Tras prenda Recuerden que ya no es solo Una ropa La que tienes Ya es un montón Y para poder seleccionar una prenda Tienes que ir buscando 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 Entonces ahora Tú puedes seleccionar Como favorito Y vas a abrir A la luz De tu inventario Para no martirizarte Ni no estar buscando El atento que tú quieres Y al parecer Como puedes visualizar Vas a poder seleccionar Varias prendas Al parecer también Algunas Que lo que es Algunos personajes Van a ser Enfriados Tengo tu Pero mantenemos La selección De objetos Inteligentes La cual ahora Vas a poder Acceder a esta función La cual Solo con mover tu dedo A donde te quiero marcar Y literalmente Vas a tener La función De mi de nuestra Esta Es para que se repite No hay una nueva actualización Pues Hacemos un pico Posteriado Recordemos Comenzar Jotar Un poco La mochila Y me paréntas Te tiran Lo que un beso Recordemos Que al momento De La Se puede decir La prensa De lo fácil Y no el Te tiran Lo que no 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 Te tiran De lo fácil En el cual Con un punto De los siguientes niveles Y ahora también De yo Mato Pero estaba Como típico Seriado Un tipo Gamers Podrán Se la Muchila Quits Ahora nos Quieren traer Una katana En ese tipo De formato Ahora También cantamos Con una nueva A la derecha Lo cual es Un tipo De barrio De algo Si no quieres Sentir De un tipo Ya Espado En tu Pero No quieres Es Esta Pequina A la Denta Y no Tampas Poder Estar Dentro De ella Y navegar Y surcar En los cielos De lo que es Catastilla Lo que es Bermudas Pues literalmente Ahora te puedes Convertir En todo Un pirata Navegante También Además de eso Vamos con la Sampresión Al día Pues Garena Nos da Esta pequeña Colaboración Con el reciente Pity juego Devil May Cry Que está Para la consola De PS5 Recordemos que La historia De este juego Se basa Y viene Desde la consola Más vendida Del mundo PS2 Recordemos que Devil May Cry Iba a ser El Resident Evil 4 Y fue una De las fases Las cuales Iba a tener Este videojuego Y fue Rechazada Esta Versión Porque Resident Evil 4 Se iba a ver Como Devil May Cry Y fue Rediseñado Y tenemos Resident Evil Y tenemos Devil May Cry Uno de los mejores Juegos Los cuales Hemos estado Esperando En PS5 Pues al parecer Garena No quiere perder El hype Con este videojuego Y al parecer Hice una pequeña Colaboración Con este videojuego Que salió Para la consola Recientemente De PS5 Aunque para mi También me hubiera gustado Que hiciera una Colaboración Con el reciente Anime New Automata Y creo que Todos De que uno De los Atuentes Que tenemos Se parece Muy similar A este Personaje New Automata Así que Muy bien Poder Garena Con esta Pequeña Colaboración Con la Que hizo Pero Me hubiera gustado Más La que Estuvimos Espero que Les haya gustado La información Espero que Les haya gustado La Pequeña Filtración Que les Solté Y nos Vemos Hasta Un Próximo Video Chao Subtitulado Subtitulado Subtitulado